¿Cómo están, niñas y niños? ¡Hola, girls and boys! Bienvenidos y bienvenidos a otra clase de inglés en Aprende en Casa 3. Recuerden que es muy importante usar cubrebocas si tienen que salir de sus casas y no olviden lavarse las manos constantemente. Ajolisto nos va a recordar cómo hacerlo correctamente. ¡Vamos contigo, ajolisto! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante seguir es estas recomendaciones! Ahora sí, niñas y niños, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Y para eso le voy a dar la bienvenida a la maestra Ramona. Miss Ramona, hello. Hello, how are you? Very fine, thanks. Hello, girls and boys. How are you? Hola, niñas y niños, ¿cómo están? ¡Qué bueno que se están cuidando y están cuidando a los demás usando nuestro cubrebocas. Muy importante, Ramona. Ahorita tenemos que demostrar a las niñas y a los niños que nos están viendo que también nosotros nos cuidamos aquí. Y bueno, antes de comenzar la clase, Ramona, quisiera ver lo que vimos la clase pasada. ¿Podemos? ¡Good idea! Y tengo un gran amigo que empieza con la letra R que nos puede ayudar en este repaso. Ah, vamos a ver entonces. Repaso rápido con R de Rigoberto. Hello, girls and boys. Bienvenidas y bienvenidos al repaso rápido con R de Rigoberto. ¿What? 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 Interrumpimos este repaso con R para traerles un reporte rápido que también se escribe con R. Fuentes fideignas reportan que el consumo de frutas se ha incrementado significativamente entre las niñas y niños de todo el país. Esto se debe, afirman los expertos, en gran parte a una pegajosa cancioncita que nos enseñó la clase pasada la maestra Ramona. Ahora, los dejamos con las imágenes. ¿Qué frutas te gusta? ¿Qué frutas te gusta comer? ¿Qué frutas te gusta? I like apples. I like bananas. I like oranges. I like grapes. Hasta aquí el reporte rápido con R. Regresamos con la maestra Ramona. Ramona también se escribe con R. Interesante. hoy vamos a aprender nuevas palabras y lo vamos a hacer a través de una canción mira, esta es la canción oh, Magdano tiene una forma, puedes ver aquí un grano, puedes ver aquí a un granjero y puedes ver los animales de la forma ay, que bonitas son las granjas Ramona, mi Ramona, ¿qué animales podemos encontrar en una granja? that's a good question esa es una buena pregunta una amiga mía, a friend of mine interviewed several people entrevistó a varias personas sobre qué animales hay en la granja do you want to watch the video ¿quieres ver el video? but of course, yes vamos a verlo what can we find in a farm? we can find cows what can we find in a farm? we can find dogs what can we find in a farm? we can find horses what can we find in a farm? we can find sheep what can we find in a farm? we can find cats what can we find in a farm? we can find sheep ok, in a farm we can find these animals en una granja podemos encontrar estos animales do you want to learn the names of these animals? yes, we want to learn yes, we want to learn ok, now repeat after me repite después de mí ready dog 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 ¿qué quiere decir? perro very good cat 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 ¿qué quiere decir? gato very good I want you to repeat after me quiero que tú también repitas después de mí peg pig ¿qué quiere decir? puerco very good pig pig and can you help me with this one? ¿puedes ayudarme señalando a los que siguen? yes cow 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 repeat after me repite después de mí cow cow ¿qué quiere decir? vaca very good and this is the old MacDonald who had a farm y este es el granjero que tenía una granja ok, now that you know this animal let's review the animals again vamos a repasar los animales dog please Ramona ok, thank you dog dog good cat cat pig pig cow 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 very good and old MacDonald old MacDonald ok, very good now that you know the names of these animals ahora que tú ya sabes los nombres de estos animales I want you to listen and watch a video quiero que veas y escuches un video that talk about these animals and the old MacDonald who had a farm que habla de estos animales y del señor MacDonald que tenía una granja are you ready to watch it? I'm ready I'm ready, Ms. Ramona ok, let's go this is a story a farmer who was getting old este es el cuento un granjero que estaba envejeciendo written by Ramón Aguilar and illustrated by Naima Torres escrito por Ramón Aguilar e ilustrado por Naima Torres once upon a time there was a farmer named Nolo who had a farm él hace una vez un granjero que se llamaba Nolo y que tenía una granja he was getting old and it was difficult for him to keep up with the farm estaba envejeciendo y le era difícil seguir con la granja so he decided to call the animals to have a conversation with them así que decidió llamar a los animales para tener una conversación con ellos first he called the cow my dear cow I'm getting old so I cannot keep up with the farm anymore so you have to go and find a new place to live primero llamó a la vaca mi querida vaca estoy envejeciendo y ya no puedo seguir con la granja tienes que buscar un nuevo lugar para vivir the cow said no, no I don't want to go I want to stay here la vaca dijo no, no no quiero irme quiero quedarme aquí I can give you milk every day yo puedo darte leche todos los días he said all right you can stay here entonces se dijo está bien te puedes quedar aquí then he called the dog hello dog I'm getting old so I cannot keep up with this farm anymore so you have to go luego llamó al perro hola perro estoy envejeciendo y ya no puedo seguir con la granja así que tienes que irte the dog said no, no I don't want to go I can protect your farm I will keep it safe el perro dijo no, no no quiero irme puedo proteger tu granja la mantendré a salvo the farmer said all right I will keep you in my farm el granjero dijo está bien te mantendré en mi granja and then he called the pig and said I'm getting old so I cannot keep up with this farm anymore so you have to go luego llamó al cerdo y le dijo estoy envejeciendo y ya no puedo seguir con la granja así que tienes que irte the pig said no, no I don't want to go I can keep your farm clean by eating all the worms in your garden el cerdo dijo no, no no quiero irme yo puedo mantener tu granja limpia comiéndome todos los gusanos de tu jardín the farmer said all right then you can stay el granjero dijo está bien entonces puedes quedarte then he called the horse hello horse I'm getting old so I cannot keep up with this farm anymore so you have to go luego llamó al caballo hola caballo estoy envejeciendo y ya no puedo seguir con la granja así que tienes que irte the horse said no, no I don't want to go el caballo dijo no, no quiero irme I can help you carry heavy things puedo ayudarte a cargar cosas pesadas ok then you can stay said the farmer ok entonces puedes quedarte and then he called the cat and said I'm getting old so I cannot keep up with this farm anymore so you have to go y luego llamó al gato y le dijo estoy envejeciendo y ya no puedo seguir con esta granja así que tienes que irte the cat said no, no I don't want to go I will help you by eating all the mice from your farm el gato dijo no, no no quiero irme te ayudaré comiendo todos los ratones de tu granja the farmer said ok then you can stay el granjero dijo ok entonces puedes quedarte to end the conversation the farmer called all the animals and said para finalizar la conversación el granjero llamó a todos los animales y dijo now that you are going to stay in my farm you can help me singing a song ahora que todos se van a quedar en mi granja pueden ayudarme a cantar una canción and all the animals started to sing y todos los animales comenzaron a cantar and this is the end of the story y este es el final del cuento ok now this is the song that the farmer and the animals sang in the farm esta es la canción que el granjero y los animales cantaron en la granja ok let's read it old mcdonald has a farm old mcdonald has a farm very good que quiere decir el viejo mcdonald tenía una granja tiene una granja e-i-i-i-o and on his farm e-i-i-i-o very good and on his farm y en su granja y en su granja he has a cow he has a cow very good el tiene una vaca e-i-i-o e-i-i-o with a moo moo here with a moo moo here and a moo moo there and a moo moo there here a moo there a moo everywhere everywhere a moo moo old mcdonald old mcdonald has a farm has a farm I-A-I-A-O. I-A-I-A-O. El viejo McDonald tiene una granja I-A-I-A-O. Y en su granja, él tiene a una vaca. Con un mugido aquí y un mugido allá. Aquí un mugido, allá un mugido. En todos los lugares, un mugido. O McDonald has a farm. El viejo McDonald tiene una granja. ¡Qué bonita canción, Miss! Ok, ahora, ¿qué te parece, Eric, si aprendemos esta canción, las palabras claves de esta canción, pero con gestos? ¿Ok? Sí. Ok, ahora, Old MacDonald, we're going to make like a... Old MacDonald... I want you to repeat. Quiero que ustedes repitan conmigo. Old MacDonald... Old MacDonald... Farm. Farm. Old MacDonald, Old MacDonald. Old MacDonald, Old MacDonald. Farm, farm, farm. Farm, farm, farm. Esta es una granja. Ok, y estas I-A-I-A-O son estas vocales de cómo se pronuncian en inglés. La letra E se pronuncia. Y... ¿La letra I se pronuncia? I. I. ¿Y la letra O? O. Ok. I-I-I-I-O. Very good. Now, cow. Vamos a hacer el gesto de la vaca. C-A-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¿Te acuerdas de ellas? Sí. Ok. Let's go. Old MacDonald, Old MacDonald. ¿Y then? Farm, farm, farm. E-I-E-I-O. Good. Ok. Cow, cow, cow. Ok, good. Here, here, here. There. There, there. Very good. Excellent. Now you know these words. Ahora ya saben estas palabras. But now you are going to find it in this song. Ahora la van a buscar, la van a encontrar en la canción. What we are going to do, lo que vamos a hacer, here I have the word there, allá. There, there, there. There, there. We are going to find this word in this song. Vamos a encontrar esta palabra en la canción. But we are going to do it through reading the song. Vamos a hacerlo a través de la lectura de la canción. Ok, Eric. Esto es lo que tú vas a ayudarme a hacer. Primero yo te voy a poner el ejemplo. Yes, you can do it. Ok, yes. Ok. Yes, I want it. Now, we are going to stop. Vamos a parar en donde encontremos la palabra there. There. Ready? This is an example. Oh, Magdano has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has a cow. E-I-E-I-O. With a mumu here and a mumu there. There. Very good. Now, Eric, you are going to do the next ones. Ahora tú haces las siguientes. Ready? Ready. Ok, now you can help Eric. ¿Pueden ayudar a Eric? Ok, good. Please, help me. Ok, choose another one. This one. Ok, go ahead. Help me. Girls and boys, ayúdenme niñas y niños ahí en casa. Old MacDonald. Y aquí tengo escrito Old MacDonald. Very good. Excellent. Old MacDonald. Ok, let's go to the next one. Yay. Let's continue, ok? Next one. It's E-I-E-I-O. Good. Help me, girls and boys. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. Very good. Good job, Eric. Now the next one, Eric. E-I-E-I-O. Muy bien. Esta cuál será? Cow. 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 Ok. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has a... A cow. Cow. Very good. Excellent. A cow. Ok, very good, Eric. You are doing a great job. The next one is farm. Granja. Farm. Ok. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm... Farm. Farm. Very good. Excellent. Good job, Eric. Ok. Daddy, you have two more. Everywhere. 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 En todos los lugares. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has a cow. E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo. There a moo. Everywhere. 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 Excellent. Good. Good job, Eric. Ok, ¿qué te parece que con esa... Con esa la vamos a dejar por ahí. Muy bien. Y vamos a continuar con la que sigue porque tenemos... Vamos a ver. Quiero que observen aquí a Old MacDonald. And this is a... A pig. A pig. Old MacDonald has a farm. El viejo MacDonald tenía una granja. En... 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 He has a... Pig. Yo voy a mencionar los nombres de los animales y Eric, me vas a ayudar a formar la frase pig. He has a... Pig. E-I-E-I-O. Ok. Now. Cow. Ah... He has a cow. E-I-E-I-O. El tiene una vaca. He has a cow. He has a cow. E-I-E-I-E-I-O. And now look at this one. This is a... Dog. Dog. He has a dog. He has a dog. E-I-E-I-E-I-O. El tiene un perro. And this is a cat. A cat. He has a cat. E-I-E-I-E-I-O. And now, Eric, look at that. There is a horse there. Hay un caballo allá. Ok. Now. He has a... He has a horse. E-I-E-I-E-I-O. Good job. Very good. Now. That you know this part of the song. Ahora que ustedes ya aprendieron todas estas palabras. Y ya leímos la canción. Ahora, ¿qué les parece? Si escuchamos la canción. ¿Completa? Are you ready to listen to the song? ¿Listos para escuchar la canción? We are ready, Miss. Ok. Here we go. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. And on his farm he has a cow. E-I-E-I-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo. Everywhere a moo-moo. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. And on his farm he has a bee. E-I-E-I-O. With a oink-oink here and an oink-oink there. Here an oink, there an oink. Everywhere a moo-moo. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-I-O. And on his farm he has a horse. E-I-E-I-I-O. With a nae-nae here and a nae-nae there. Here a nae, there a nae. Everywhere a nae-nae. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. And on his farm he has a dog. E-I-E-I-I-O. With a woof-woof here and a woof-woof there. Here a woof, there a woof. Everywhere a woof-woof. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. And on his farm he has a cat. E-I-E-I-I-I-O. With a meow-meow here and a meow-meow there. Here a meow, there a meow, everywhere a meow-meow. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-I-O. Did you like the song? ¿Les gustó la canción? I love it. Me encantó. Okay. Now, Eric. Now, ahora que hemos aprendido todas estas palabras y también parte de esta canción, quiero que observes este trabajo que nos envió uno de nuestros estudiantes, nuestros alumnos que nos ven en el programa. Y fíjense lo que hizo. Hizo el dibujo de Old MacDonald, a farm, cow, and pig. Y de esa manera, él podía cantar a través de estos dibujos. Ahora, tú también puedes hacer lo mismo. Escoger cualquiera de las palabras que hemos aprendido de esta canción y hacer un dibujo y puedes cantarlo con la tonada de la canción. ¿Qué te parece, Eric? ¡Qué bonito dibujo! ¡Qué bonito dibujo tenemos aquí! Tenemos un muy bonito dibujo aquí. Muchas felicidades a quien lo hizo. ¡Felicidades! ¡Ok, bien! Ahora ustedes lo pueden hacer también. ¿Cuál dibujo harás? ¿A quién le cantarás la canción? ¡Ay, yo voy a hacer... A mí me gustó mucho el caballito, entonces voy a hacer de horse. Ok, now the time is over. Nuestro tiempo se ha terminado. ¡Tan rápido, Miss! ¡Yes! We are going to see you next class. Nos vemos la próxima clase. And don't forget to practice what you have learned with your family. Y no se te olvide practicar lo que has aprendido con tu familia, con tus maestros o con tus amigos. Maestra, creo que antes de irnos, creo que podemos mostrar un video más que tenemos preparado. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. It's a great idea. Vamos a ver entonces... Así podemos ver a los niños practicando lo que han aprendido. Ahora sí, Miss. Se nos terminó el tiempo. It was very fun. Estuvo muy divertida la clase. Muchas gracias. You're welcome. Nos vemos en la próxima. See you next class. See you next class. Si te lo haces. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Descubro Palabras en una canción de la clase de lengua extranjera inglés. No olvides todo lo que aprendimos hoy. Pero antes, ¿a dónde vamos, Miss? A movernos. A McDonald's. A McDonald's. A McDonald's. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! Gracias por ver el video